Cuando la pelota está en el centro de la pista de los rivales que golpean en el fondo, noten cómo ambos jugadores están cubriendo el centro, que es el lugar más factible del tiro rival. Por eso acá vemos claramente en este gráfico cómo ambos jugadores se acercan y dejan libre los dos costados. Acá queda perfectamente claro cómo Nerone absorbe esa pelota sobre el centro y luego define con el tiro. Acá nuevamente vemos la misma situación, el jugador de derecha cubriendo el centro para que la pelota no pase por ese sector y con su volea de revés realiza el bloqueo como en el partido que estamos viendo en este caso con Sancho Gutiérrez. Noten acá cómo la pelota queda claramente como en el caso anterior, el pie izquierdo del jugador cubriendo el centro y noten cómo estas flechas marcan el recorrido de los jugadores para cubrir paralela y medio, que son los lugares más factibles del tiro rival. Acá queda claramente cómo Mieres saca y cambia la dirección y ambos jugadores van a cubrir el centro de la pista. En el caso que estamos viendo ahora, noten cómo los jugadores cambiaron ambos al mismo tiempo, la flecha indica el recorrido, cómo el jugador luego de bolear cubre la paralela y el medio y de esta manera quedan las dos opciones más fáciles del rival cubiertas. Acá vemos claramente ese trabajo de limpio a parabrisa, como decimos. Acá lo vemos a Gutiérrez cuando cambia la dirección y Lamperti cubriendo el centro de la pista. Gutiérrez cuando cambia la dirección y Lamperti cubriendo el centro de la pista.